Amigos, muchos de ustedes me han preguntado cómo es que hago para generar 10.000, 20.000, 50.000 o 100.000 al mes. He colocado un video en YouTube donde revelo cómo genero a veces 100.000 soles en un mes y tú también lo puedes hacer. Hoy te voy a revelar uno de mis entrenamientos o una de las formas como yo hago para lograr esos resultados. No hay gran magia, es en comisiones. Recuerda que el sector de comisiones es uno de los que más te paga. Y en este caso el de bienes raíces es el que da muy buenas comisiones. El concepto es muy simple, ofrecer productos y servicios que no sean tuyos. Tú los vendes y a cambio recibes una retribución. Simple, no hay gran ciencia, no hemos descubierto la pólvora. Pero ¿cuál es la empresa que más paga en el sector de bienes raíces en nuestro país? Pues Miami Beach peruano. En promedio por cada lote que tú vendes ganas 10.000 soles. La diferencia es que yo no vendo uno, vendo 10.000 por 10, 100.000 soles. Y así de simple tú también puedes ganar. Tú requieres dos requisitos, dos cosas. Tiempo y talento en ventas. Tiempo todo lo tenemos, no podemos adelantar, retroceder ni parar el tiempo. Talento, por ahí me dirás, uy no tengo talento. Tranquilo. Pero en Miami Beach peruano, cuando tú eres parte de la familia Tritech, que es el equipo de ventas, tú asistes a una serie de entrenamientos. Y hoy te quiero mostrar uno de los tantos que Miami Beach peruano y el sistema Tritech tiene para ti. Mira, por ejemplo, acá hay uno que se va a realizar el sábado 22 de abril. Sábado 22 de abril. Se hace en Grupo Verona, pero solamente es para miembros Tritech. Este entrenamiento se llama Inducción Tritech. Tritech es el sistema de ventas. Es lo que te permite ganar a ti y a mí dinero. Chivilines, como lo que tú estás viendo allá. 147.419 soles. ¿Qué dice ahí? En comisiones de venta del lote. FACILITO. Si tú no sabes vender, te suban las manos, te suba la espalda, te suban los pies, entonces a Inducción Tritech tienes que ir. Pero recuerda, esto es solo para miembros Tritech. Si tú no eres parte de la familia Tritech, no te van a dejar entrar. Aquí, por ejemplo, nos va a entrenar el gran Manolo Aurich a las 11 de la mañana. Al mediodía, la gran Miriam Unok. Luego en la tarde, acá hay un break para el almuerzo. Luego está Miguel Marten a las 3 y el gran Giovanni Verona a las 4. Un full day completo, totalmente gratuito. Si es que tú eres parte de la familia Tritech. Si aún no lo eres y quieres formar parte, te invito a trabajar conmigo, con mi equipo. En la mano de Sofía. Así que dale click a los enlaces de abajo. Para que Sofía te atienda y te diga cómo es que tú también puedes ser parte de Miami Beach Purano. Y juntos empecemos a ganar dinero. Chivilines, no vayas. Pero no vayas a dejar de darle click debajo de este video.